¡Suscríbete! Tú, solo todo me haces sentirme, seguro de que en la vida todo se puede Si existe el amor, no es la fuerza de la voluntad Sabes, desde que tú llegaras mi vida era diferente No encontraba ningún sentido hasta que tú llegaste Y con tu amor todo alumbraste Porque es tan maravilloso cuando tú estás conmigo Donde estabas escondida, cuando yo tenía frío Sin volver a nacer Y estar contigo una vez más, te volvería a querer Nada me importaría lo que diga de ti Señor, mi amor Y contigo soy muy feliz Música Porque es tan maravilloso cuando tú estás conmigo Donde estabas escondida, cuando yo tenía frío Si volvería a nacer Si volvería a nacer Pediría estar contigo una vez más Te volvería a querer Nada me importaría lo que diga de ti Señor, mi amor Y contigo soy muy feliz Música Música Si pierdes tu tiempo al intentar olvidarte de mí Música Por más que lo intente No estaré presente muy dentro de ti Música Sé que tu sonrisa no es más que la angustia de tu falsedad Música Música Ya no te queda Ya no te queda No actitud fingida te delatará Música Las cosas que yo te brindaba Quedarán grabadas en tu corazón Música Las noches de tanta locura Y tanta ternura Y tanta ternura te atormentarán Música Dudo que él Con un beso te lleve a la luna Música Él creyendo que con sus detalles Logrará evitar que te acuerdes de mí Música Música Dudo también Que él descifre con una mirada Como yo que sin cruzar palabras Entendé al instante tus ganas de amar Música 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 Las cosas que yo te brindaba Quedarán grabadas en tu corazón Música Dudo que él Dudo que él Con un beso te lleve a la luna Música Él creyendo que con sus detalles Logrará evitar que te acuerdes de mí Música Música Dudo también Que él descifre con una mirada Como yo que sin cruzar palabras Entendé al instante Tus ganas de amar Música El cielo se me ha ido de la vida Pues no te quedan más razones para amarme El lado izquierdo de mi cama está vacío Y al otro lado todo insiste en hablarme Me dices que la noche sientes frío Que lo peor de todo es que duermes conmigo Que te da miedo que me siga acostumbrando Maldita sea si ya estoy acostumbrado No te preocupes por mí Yo voy a estar bien y te puedes marchar Agradezco el tiempo que estuviste aquí Te juro que nunca te voy a olvidar Y te regalo mi pie Si la necesitas para caminar Y llegar a un mundo donde yo no esté O por si algún día quiere regresar Mientras te alejas más te siento Y tu retrato me duele en las manos Mientras te pierdo más te pienso Y tu silueta se pierde en el viento No te preocupes por mí Aunque sé bien sin ti no soy feliz No te preocupes por mí Aunque sé bien sin ti no soy feliz Te llevas la sonrisa de mi vida Y hasta la sombra se me va con tu presencia Es imposible que detenga tu partida Pues es mejor que te lo diga tu conciencia Si alguna vez recuerdas que te amo Y se te ocurre regresar hasta mi vida Ten bien presente que mi amor va a estar sentado En el lugar donde miraba tu partida Nunca te olvides de Dios Nunca te olvides de Dios Nunca te olvides de Dios Hablado con Él y me dijo que tú Necesitas tiempo para caminar Decir comprobar que tu vida soy yo Y se me aleja el dolor Si recuerdo que lo que quieres vivir Tal vez por ahora no sea junto a mí Pero que algún día me darás el amor Mientras te alejas más te siento Y tu retrato me duele en las manos Mientras te pierdo más te pienso Y tus siluetas se pierden el viento No te preocupes por mí Aunque sé bien sin ti no soy feliz No te preocupes por mí Aunque sé bien sin ti no soy feliz Tan por la mente Mientras te templo me duele en la tormenta Como agradecerte por lo que causas en mi Nada es suficiente para yo poder describir Vives en mi mente, vas a cada paso que doy Inimaginable es la magnitud de este amor Las cosas que guardo en mi pecho De todo este amor que te tengo Tú eres culpable, solo tú Te has convertido en el centro de mi vida y mi universo Tú, insuperable tú Eres un ángel, un destello desde el cielo Jamás creí de alguna forma merecerlo Pero estás aquí Música Las cosas que guardo en mi pecho De todo este amor que te tengo Tú eres culpable, solo tú Te has convertido en el centro de mi vida y mi universo Tú, insuperable tú Eres un ángel, un destello desde el cielo Jamás creí de alguna forma merecerlo Pero estás aquí Música 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 Los besos Los besos que nos vimos son recuerdos para ti Que hablan de nosotros Es normal también pa´m ti ¿Te gusta que le llames aventura? A las locuras que inventamos Essa vez A los abrazos A los te quiero A los momentos que he vivido contigo Pero si quieres le llamo aventura, cuando te toco y me abres la puerta Cuando todo es silencio, tú dices cosas que no debo decir Pero si quieres le llamo aventura, cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultar lo que tú me amas y me dices que no Aventura se dice cuando es pasajero y sabes en conciencia que por ti doy mi vida El amor que te he dado es tan puro y sincero, yo no sé a lo que tú le llamas aventura No quieres que te olvide pero no piensas en mí ¿Por qué voy a olvidarte si no sé vivir sin ti? ¿A quién vas a llenar de mentiras si cuando hablamos se te eriza hasta la piel? Y se te nota tanta alegría, ya todo le llamas aventura Pero si quieres le llamo aventura, cuando te toco y me abres la puerta Cuando todo es silencio, tú dices cosas que no debo decir Pero si quieres le llamo aventura, cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultar lo que tú me amas y me dices que no Aventura se dice cuando es pasajero y sabes en conciencia que por ti doy mi vida El amor que te he dado es tan puro y sincero, yo no sé a lo que tú le llamas aventura Aventura se dice cuando es tan puro y sincero, yo no sé a lo que tú le llamas aventura Aventura se dice cuando es tan puro y sincero, yo no sé a lo que tú le llamas aventura Aventura se dice cuando es tan puro y sincero, yo no sé a lo que tú le llamas aventura Espero que mis ojos no te empiecen a llorar Espero estar haciendo lo correcto Espero no fallar en el intento de quererte olvidar Espero que no me invada el miedo Espero ser tan firme como lo eres tú Espero que un año se pase volando Espero no empiece a extrañarte tanto Espero que no me vuelva un ciego Y que pueda mirar la amarga realidad Espero que mis labios no te nombren a diario Espero que otro amor me toque el corazón No quiero retractarme De haber perdido a alguien que no me daba amor Música Espero que no me invada el miedo Espero ser tan firme como lo eres tú Espero que un año se pase volando Espero no empiece a extrañarte tanto Espero que no me vuelva un ciego Y que pueda mirar la amarga realidad Espero que mis labios no te nombren a diario Espero que otro amor me toque el corazón No quiero retractarme De haber perdido a alguien que no me daba amor Y que pueda mirar la amarga realidad Espero que para ti no me daba mayor ¡Gracias para mi! ¡Gracias para mi! ¡Gracias para mi! ¡Gracias para mi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No la voy a cantar jamás Que llegaste tarde, que no me llamaste Siempre hay algo de eso para mí Que con quien andaba, que quien platicaba El amor no puede ser así Mi amor no vuelva de esto un infierno Si lo nuestro fue producto del cielo Por favor, vuelve a ser de quien me enamoré Y ahora busco a la que me enamoró Esa que tanto confiaba en mí Y no la voy a cantar jamás Que llegaste tarde, que no me llamaste Siempre hay algo de eso para mí Que con quien andaba, que quien platicaba El amor no puede ser así Mi amor no vuelva de esto un infierno Si lo nuestro fue producto del cielo Por favor, vuelve a ser de quien me enamoré Que llegaste tarde, que llegaste tarde Que llegaste tarde, que no me llamaste Siempre hay algo de eso para mí Que con quien andaba, que quien platicaba El amor no puede ser de quien me enamoré Mi amor no vuelva de esto un infierno Si lo nuestro fue producto del cielo Por favor, vuelve a ser de quien me enamoré Ayer Que debería perdonarte Me hace tanto daño odiar Pide lo que un día me hiciste Y que vuelva a ser feliz Y que no debo maldecirle Todo el daño que me hiciste Que no envenene ya mi alma Guardando tanto rencor Que me hace mal al corazón De abrirte las puertas de nuevo Y juzgarte debería Yo debería Pero no, no quiero verte Ni te perdono, ni te pares Tú aquí no eres bienvenida Yo debería Pero no, no me dan ganas De ver tu cara, oír tu voz Y ya de ti no quiero nada Yo debería Lo sé Perdonarte Tal vez Pero fui bueno Cuando lo Debí de ser Hoy no debería Que no debo maldecirte Todo el daño que me hiciste Que no envenene ya mi alma Guardando tanto rencor Que me hace mal al corazón Y abrirte las puertas de nuevo Juzgarte debería Yo debería Pero no, no quiero verte Ni te perdono, ni te pares Tú aquí no eres bienvenida Yo debería Yo debería Pero no, no me dan ganas De ver tu cara, oír tu voz Y ya de ti no quiero nada Yo debería Lo sé Perdonarte Tal vez Pero fui bueno Cuando lo Debí de ser Yo debería Pero no, no quiero verte Ni te perdono Ni te perdono Ni te pares Tú aquí no eres Bienvenida Yo debería Pero no, no me dan ganas De ver tu cara, oír tu voz Y ya de ti No quiero nada Yo debería Lo sé Perdonarte Tal vez Pero fui bueno Cuando lo Debí de ser Hoy no debería Hoy no debería Hoy no debería Vuelves porque dices que aún te quiero Que mi amor es tan bueno Que te va a perdonar Déjame decirte que algo es cierto Porque hablando de quién Te tienes que enterar Que te fuiste matando mis sueños Pasé noches por entero Queriendomelo explicar Tus palabras Fueron las que más me hirieron Y si preguntas Y si preguntas si aún te quiero Te lo voy a contestar Te quiero, te quiero Pero lejos de mi vida Quiero verte tan hundida En esta amarga soledad Te quiero, te quiero Pero pedir que no vuelvas Tu vida no me interesa Ni lo que puedas pensar Te lo ganaste al hacerme sufrir Que no te extrañe si te digo así Te quiero lejos de mi Que te fuiste matando mis sueños Pasé noches por entero Quieriendomelo explicar Tus palabras Fueron las que más me hirieron Y si preguntas si aún te quiero Te lo voy a contestar Te quiero, te quiero Pero lejos de mi vida Quiero verte tan hundida En esta amarga soledad Te quiero, te quiero Pero pedir que no vuelvas Tu vida no me interesa Ni lo que puedas pensar Pero ganaste al hacerme sufrir Que no te extrañe si te digo así Te quiero lejos de mi Te quiero lejos de mi Te quiero lejos de mi Gracias por ver el video Con la mejor de tu sonrisa llegaste a mi vida Me diste nuevas ilusiones y yo creí en tu amor Y yo creí en tu amor Mas hoy de pronto te has marchado sin explicarme la razón Y como un tonto yo he quedado con este roto corazón Con este roto corazón ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Aquí me tienes esperando Lo que tu amor me prometió ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Te necesito más que al aire Más que a la vida, más que al sol Aquí conservo tus promesas Y de tus labios el sabor Mi vida por favor regresa Ya no prolongues mi dolor Ya no prolongues mi dolor ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Aquí me tienes esperando Lo que tu amor me prometió ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Te necesito más que al aire Más que a la vida, más que al sol Más que a la vida, más que a la vida, más que a la vida Si piensas que te estoy haciendo daño En este mismo instante yo me voy Personas como yo salen sobrando No quiero ser la causa de tu llanto Jamás pensé que amarte fuera malo Las culpas del maldito corazón Sobrado como potro desbocado Cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname por el abuso a tu persona por favor Quiera Dios que en los años te curen las heridas Que te causo mi amor Jamás pensé que amarte fuera malo La culpa es el maldito corazón Sobrado como potro desbocado Cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname por el abuso a tu persona por favor Necesitas un hombre Que no sepa quererte Y ese no puedo ser yo 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 No sabes cuánto te extraño Desde aquel día en que te fuiste Cuando volaste de mi lado Dejando mi alma sola y triste Son muchas noches que he llorado Pidiéndole a mi Dios por tu regreso Será que estoy desesperado Quiero abrazarte y darte un beso Regresa a mi lado Regresa a mi lado Que este dolor me está acabando Recuerda que te amo Y que por ti estaré esperando Regresa a mi lado Quiero tenerte entre mis brazos Porque el silencio y la distancia Me han hecho ver que no he aprendido Cómo estar Sin ti Son muchas noches que he llorado Pidiéndole a mi Dios por tu regreso Será que estoy desesperado Quiero abrazarte y darte un beso Regresa a mi lado Regresa a mi lado Que este dolor me está acabando Recuerda que te amo Y que por ti estaré esperando Regresa a mi lado Quiero tenerte entre mis brazos Porque el silencio y la distancia Porque el silencio y la distancia Me han hecho ver que no he aprendido No he aprendido Cómo estar Sin ti Regresa a mi lado Que este dolor me está acabando Recuerda que te amo Y que por ti estaré esperando Regresa a mi lado Quiero tenerte entre mis brazos Porque el silencio y la distancia Me han hecho ver que no he aprendido Cómo estar Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti ¡Gracias! Ahora sí de mí te acuerdas Que mucho sientes lo que pasó entre tú y yo Que sufren bastante por no poder verme Dices que harás todo para que regreses Quisiera poder ayudarte A fin de cuentas tú fuiste quien más amé Pero siento que ya es demasiado tarde Qué lástima que no supiste amarme cuando te amé Y mi corazón ya lo entregué Y tú estarás sin mí Y tu castigo será el amarme Si no recibí el amor que un día te di Y tú estarás sin mí Agonizando por mi regreso Pero sabes bien Que nunca he de volver Quisiera poder ayudarte A fin de cuentas tú fuiste quien más amé Pero siento que ya es demasiado tarde Qué lástima que no supiste amarme Cuando te amé Cuando te amé Y tú estarás sin mí Y tú estarás sin mí Agonizando por mi regreso Pero sabes bien Que nunca he de volver Música 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 Que soledad hay en mi corazón Vuelvo a escuchar de nuevo esta canción Y los recuerdos vuelven a hacerme llorar Pues no lo quiero aceptar Entre mil voces escuché tu voz Que el sentimiento hace más grande Y la oscuridad me hace que te extrañe más Que ya mi amor no aguanto más Te quiero, te extraño Te amo con locura ya no puedo más Te quiero, te extraño Tú eres la razón de mi felicidad Tú eres toda mi verdad Yo nunca te dejaré de amar Música Entre mil voces escuché tu voz Música Y el sentimiento hace más grande Mi dolor Y la oscuridad me hace que te extrañe más Que ya mi amor no aguanto más Te quiero, te extraño Te quiero, te extraño Te amo con locura ya no puedo más Te quiero, te extraño Tú eres la razón de mi felicidad Tú eres toda mi verdad Yo nunca te dejaré de amar Música Te quiero, te extraño Te amo con locura ya no puedo más Te quiero, te extraño Tú eres la razón de mi felicidad Tú eres toda mi verdad Yo nunca te dejaré de amar Te quiero, te extraño Música Te quiero, te extraño Música Te quiero, te extraño Música ¿Cómo hago para que te enteres, para que me entiendas que vivo por ti? ¿Cómo hago para que comprendas que todo lo que hago es pensando en ti? ¿Qué hago con más de mil estrellas que no quises te recibir? ¿Cómo hago para convencerte que es verdad que te amo y quiero ser de ti? Dímelo ya, dime que sí Dí que me quieres como yo te quiero y que eres para mí Dímelo ya, dime que sí Dí que mis sueños se han hecho realidad y que eres para mí Música Música Sabes que todo lo que pides, no importa que sea, te digo que sí Sabes que quiero complacerte solo por tenerte y hacerte feliz Pero por más que te consiento, mi amor no me dices que sí Decídete que te prometo que solo contigo y por ti he de vivir Música Dímelo ya, dime que sí Dí que me quieres como yo te quiero y que eres para mí Música Dímelo ya, dime que sí Dí que me quieres como yo te quiero y que eres para mí Música Dímelo ya, dime que sí Dí que me quieres como yo te quiero y que eres para mí Música Dímelo ya, dime que sí 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 Dí que mis sueños se han hecho realidad y que eres para mí Música Gracias por ver el video